Si Xiaomi no lanzase tantos y tantos y tantos teléfonos y prestas un poquito más de atención a ciertos detalles el Xiaomi 12 podría haber sido el teléfono Android perfecto, al menos para mí en estos días que lo he estado probando y bueno, me ha convencido bastante si no fuese por ese, bueno, par de detalles Pues efectivamente, bienvenidos al Output El Xiaomi 12 es un dispositivo que durante los últimos días he estado utilizando y ciertamente me ha convencido Tiene cosas muy buenas, tanto que si no fuese por uno o dos detalles, pues sería prácticamente el teléfono Android perfecto el gran terminal de este 2022 Aún así, déjame que te cuente lo llamativo, lo bueno y esa pequeña parte que falla Empezamos Sin duda alguna, lo primero que llama la atención de este Xiaomi 12 es el diseño Y no porque no haya otros dispositivos con un diseño muy atractivo en el mercado El Fine X5 que analizamos recientemente es posiblemente de los más bonitos que existe Pero sin embargo, el conjunto, el equilibrio que tiene este Xiaomi 12 es lo que lo hace especial Y es que además, este modelo, el 12, no el Pro, es también uno de los teléfonos más compactos que existen en el mercado Y eso, para todos aquellos que están buscando un teléfono pequeño, pero de gama alta Que no renuncie a prácticamente nada a nivel de especificaciones Es, bueno, es muy positivo Y es que como puedes ver en pantalla, el Xiaomi 12 es un producto muy bien diseñado Con unos acabados de gran calidad y con una trasera disponible en diferentes colores Que además, con ese acabado mate, hace que sea todavía mucho más elegante y mucho más atractivo Y sin duda alguna, tampoco podemos dejar de obviar lo que es el módulo de cámara Un módulo con un diseño muy estético Gracias principalmente a esas pequeñas líneas que separan los diferentes sensores y el flash Claro que como decía, lo mejor de este Xiaomi 12 sin duda alguna son sus dimensiones Este es un dispositivo muy compacto Es, pues eso, es muy pequeño Sobre todo es muy delgadito Y esto hace que en mano se sienta francamente bien Además, lo puedes utilizar con una mano pues prácticamente sin problema Cosa que no podemos decir de todos los terminales que existen en el mercado Y es que si bien los teléfonos grandes aportan muchas ventajas Sobre todo a la hora del consumo multimedia Para otro tipo de acciones pueden resultar un poquito más incómodo Y tener una propuesta de gama alta con estas dimensiones Es algo que muchos seguro que valoran Por lo demás, el frontal también luce de forma espectacular Con una pantalla ligeramente curvada en los laterales Que junto a un gran aprovechamiento de los bordes Hace que a pesar de sus dimensiones La pantalla también sea bastante satisfactoria para consumir contenidos Además, este panel montado aquí por parte de Xiaomi Se ve francamente bien Con una resolución más que suficiente Y con un tiempo de respuesta Que va a permitirte obtener una experiencia muy fluida Así que tras ver lo primero que llama la atención de este Xiaomi 12 Pasemos a lo que creo que es el apartado más interesante de todos Y que para mí es lo bueno de este terminal Sus cámaras De las cámaras del Xiaomi 12 hay detalles interesantes que hay que comentar Así que vamos a ir parte por parte Esta cámara está formada por tres sensores Un gran angular de 50 megapíxeles Un ultra gran angular de 13 megapíxeles Y un telemacro de 5 megapíxeles Con estos sensores, los cuales rinden muy bien Ya lo verás más adelante Tenemos un conjunto fotográfico muy versátil Pero más allá de lo que aportan los sensores a nivel de calidad Y las propias lentes por la distancia focal Que nos van a permitir obtener fotografías con un mayor campo de visión Más centrada en ese objeto que queremos destacar y demás Lo interesante está a nivel de software Con una serie de mejoras que permiten un mejor procesado Una mejor captura también de vídeo Una mejor estabilización Pero sobre todo un modo de enfoque Que es casi casi que la clave de este Xiaomi 12 Profocus Profocus es básicamente un sistema de seguimiento Que persigue tanto a objetos como a personas E incluso animales De una forma muy precisa Es más, tenemos diferentes opciones para poder hacer un seguimiento incluso al ojo ¿Qué se consigue con esto? Bueno, pues se consigue que esa persona Que tú quieres fotografiar, esa persona o animal Va a estar perfectamente enfocada Incluso si se está moviendo por toda la escena Una característica idónea para sacar fotografías A personas que están en movimiento O sobre todo a los pequeños Donde siempre es muy complicado sacarlos perfectamente Porque no paran Además, este nuevo sistema de enfoque No solamente está disponible para la fotografía También para el vídeo Y es que, sin duda alguna Este Xiaomi 12 también es un muy buen dispositivo Para la grabación de vídeo Pudiendo alcanzar incluso resoluciones 8K Vale, lo del 8K es una auténtica locura Es demasiado tal vez Para un dispositivo tan pequeño Pero el 4K a 60 frames por segundo Es muy interesante Sobre todo porque ofrece un sistema de estabilización Muy, muy bueno Así que, si te parece Vamos a ver algunas imágenes Y también algún que otro fragmento de vídeo Para que puedas valorar por ti mismo Cuál es la calidad de este Xiaomi 12 Pero a mí personalmente me ha encantado Y es que las fotografías Que se pueden realizar con este Xiaomi 12 En prácticamente todo tipo de situaciones Con más luz o con menos luz Son muy buenas Fotografías muy bien definidas Con un muy buen equilibrio de color Y también con una exposición bastante correcta Es cierto que a veces La exposición vas a tener que controlarla tú Porque bueno En determinadas situaciones Ya sabemos que La inteligencia artificial Esos algoritmos Que dominan las cámaras De estos dispositivos móviles Tienden a subir un poco la exposición Para que todo salga pues bien iluminado El problema es que no siempre lo consiguen Y muchas veces es mejor Bajarla y poder ver la imagen Tal y como tú la estás viendo realmente Y no con esa Bueno, con esa ficción de iluminación Que puede que no sea lo más real posible Pero por lo demás Ya te digo que las cámaras A mí personalmente Me han encantado Y todas y cada una de las fotografías Que has visto Están tal cual Salen de la cámara Si además Le prestas un poquito de Bueno, atención Las editas O juegas con el modo pro Pudiendo realizar fotografías Incluso en formato RAW Con aplicaciones como Lightroom Esta cámara va a dar Mucho juego Al igual que en vídeo La capacidad de grabación De este Xiaomi 12 Me parece también Muy buena Muy interesante Y esto demuestra Que los fabricantes Sobre todo En sus gamas altas Se están poniendo las pilas Para intentar O para superar incluso Al que es el teléfono de referencia En esto de la grabación de vídeo El iPhone Así que con este Xiaomi 12 Obtenemos un vídeo Muy interesante Muy bien estabilizado Y sobre todo A una resolución De 4K a 60 frames por segundo Que es bastante sorprendente Teniendo en cuenta El tamaño del propio dispositivo Bueno Llegados a este punto Solamente Por esto que hemos visto Por el diseño Y por las capacidades De cámara Este Xiaomi 12 Ya merece la pena Me parece que es uno De los dispositivos Más interesantes Que va a haber En este 2022 Aún así Hay más apartados De los que hay que hablar Y aquí es donde Posiblemente ya llegue La parte menos Bueno La parte menos llamativa De un producto Que podría haber sido Mucho más redondo El hardware Y sobre todo El software Como dispositivo De gama alta Tengo que decir Que este Xiaomi 12 No genera Ningún tipo De controversia Ni problema Cuenta con Un Snapdragon 8G1 8 GB De memoria RAM Y 128 O 256 GB De almacenamiento Una pantalla Que ya hemos visto antes De 6,28 pulgadas Con tecnología AMOLED Y resolución Full HD Plus Que se ve Muy bien Y que además Está protegida Por Gorilla Glass Victus Por tanto Visto todo esto ¿Cuál es el problema? Bien A nivel de especificaciones No lo hay Esto es un gama alta Cuenta con un hardware De gama alta Y el comportamiento Es de gama alta Todo lo que hace Lo hace bastante bien Los juegos Las aplicaciones exigentes El propio Bueno El propio sistema operativo Como se mueve Y demás Todo funciona bien Pero hay algún que otro detallito Que es lo que menos me ha convencido El primero es que el teléfono Se suele calentar En el momento en que le exiges Un poquito más de la cuenta Se nota que el dispositivo Bueno Pues va subiendo de temperatura ¿Es esto un problema? Realmente no Hay muchos otros dispositivos En el mercado Que también se calientan Aquí tenemos que comprender Que a ser un dispositivo Más compacto Más reducido Todo lo que es el dispositivo De disipación de calor También se ve Pues eso Reducido Xiaomi lo ha intentado solventar Con un sistema de disipación Más eficiente No creo que funcione mal del todo Pero también hay que decir Que el propio procesador El Snapdragon 8 Gen 1 Es un chip Que no tiene Una eficiencia energética Bueno Pues como para tirar cohetes Qualcomm lo está haciendo bien Está intentando Sobre todo Alcanzar Ese nivel Que ha impuesto Apple Con sus procesadores Pero todavía Tiene que seguir trabajando Especialmente Porque este tipo De dispositivos Cada vez requiere Más potencia Y eso también genera Bueno pues Un mayor calor Así que si no se trabaja bien Y no se es capaz De eliminar Todo ese exceso de calor Bueno pues pasa lo que pasa Que el software Tiene que recortar un poco Lo que son las prestaciones A nivel puro y duro Del hardware Para evitar problemas Que ya te digo Que no es un drama Pero tienes que saberlo Que en esa parte Es donde Entre comillas Se podría decir Que este Xiaomi 12 Flojea un poco Luego está el tema De la batería Con 4500 mAh Esta no es una batería Como para estirarla Y estirarla Y estirarla Y durar pues Dos días Eso no lo vas a tener Además si haces Un uso intensivo Del dispositivo Posiblemente Antes de acabar La jornada Tengas que pasar Por el enchufe La ventaja que tienes Es que tiene un sistema De carga rápida De 67W Y eso viene a decir Más o menos Que en unos 30 minutos Puedes tener el teléfono De 0 al 100% Completamente cargado Por lo que Ese mal menor Que podría ser Una batería Más pequeñita De lo que Bueno Algún que otro dispositivo Ya ofrece Se ve compensada Por esa carga rápida Pero sin duda alguna Lo peor de todo Es el software La ventaja O lo bueno Es que el software Tiene solución Xiaomi puede seguir Actualizando Su capa MIUI Y permitir Que el dispositivo Cada vez Rinda mejor Pero ahora De partida De inicio Yo me he ido encontrando Con algún que otro Bueno Problemilla puntual Que hace que la experiencia Se te quede como Como coja Esto no significa Que el teléfono Lo tengas que descartar Pero si que es cierto Que si Xiaomi Prestas un poquito Más de atención A este tipo De detalles Y no a lanzar Un dispositivo Y otro Y otro Y otro Bueno pues Posiblemente Sus propuestas Sobre todo Las de la gama alta Serían mucho más Atractivas aún MIUI Aquí no funciona mal Pero ya te digo Entre el software Que viene preinstalado Entre alguna que otra opción Que parece que no tira bien Y alguna que otra decisión Por parte de La propia empresa Bueno pues Hace que te quedes Con un poco De sabor agridulce No obstante El Xiaomi 12 Me ha parecido Que es un auténtico Telefonazo Un dispositivo Muy atractivo Por esa parte De diseño Por ese rendimiento En el apartado De cámaras Y porque como gama alta No te va a generar Ningún tipo de problema Y vas a tener Dispositivo Para largo Eso sí 799 euros La versión De 8 gigas De ram Más 128 gigas De almacenamiento Y 899 euros 8 gigas De ram Más 256 gigas De almacenamiento Así que Bueno Si estabas buscando Pues eso Un teléfono compacto Y que fuese De lo mejor De lo mejor Ahora mismo Creo que este Xiaomi 12 No tiene rival Así que nada Nos vemos aquí En el Output En un próximo vídeo Y cualquier duda Cualquier sugerencia Cualquier cosa Que quieras comentar Pues eso Abajo en los comentarios Nos leemos Un saludo ¡Suscríbete al canal!